El misionero por fuera Willy Wonka y Gran Satélite aprovechando la pelea se lanza por la parte exterior de la pista dominando el misionero a Willy Wonka, insiste para el tercero Gran Satélite por fuera el misionero con Víctor Repillosa, está dominando la primera del programa ataca Gran Satélite al final muy tarde, le pone punto final el misionero en el segundo Gran Satélite, en el tercero Willy Wonka arriba Jiribilla con Scorpiox, el malayo último radiantísimo Alejandros entró adelante en la recta final, ahora cae por la parte central el psicodélico y Guayabito intenta venir en los metros finales, dos Alejandros dominando, insiste psicodélico por la parte exterior de la pista domina dos Alejandros, psicodélico a la pelea por fuera en gran final, domina psicodélico el número dos segundo dos Alejandros, tercero Guayabito, cuarto de Monster y esto es ropa último en la recta final, Sol Salvaje por la parte central de la pista, Javijás por dentro y Asbalado corriendo mucho en los metros finales por la parte exterior y Húngaro viene volando por dentro Asbalado, sobre todo el caballo Húngaro por la parte exterior contra el caballo Javijás se defiende Javijás y por dentro Asbalado en gran final, Húngaro por fuera ganando el tres Húngaro en el segundo Javijás, Alado tercero, Sol Salvaje cuarto con Sustituto y Mr. Bará, Mr. Increíble un failejo dominando, seccional y por fuera y Black cae por la parte exterior de la pista el caballo es seccional y cambia su línea, viene por dentro en contra de Pranfailejo que se mantiene en el primer lugar, dominando Pranfailejo, Pranfailejo se creció el caballo Pranfailejo, le pone punto final Pranfailejo en el segundo Black, tercero excepcional y llega Manso de Corazón después del caballo final, Bye Bye Blue por fuera de Brown Angel, por fuera y Teodosia corriendo mucho por la parte interior de la pista también señorita Link Teodosia por fuera, Teodosia está emparejando la llego a Teodosia y se viene a dominar la primera válida acá Imagen Blue en los metros finales, domina Teodosia Imagen Blue en el segundo, les ganó Teodosia la primera válida segundo Imagen Blue en el tercero Reina Secreta cuarta playa en Dubai, después está señorita Link Maratea por dentro, Sevilla por la parte de afuera Sinfonía Blue mantiene el tercer lugar en plena recta final está dominando Maratea, insistiendo por la parte de afuera la llego a Sevilla contra Maratea, se defiende Maratea por dentro Sevilla insiste por fuera, pero Maratea se les viene de tiro a tiro la número dos, les va a ganar la carrera les ganó Maratea, número dos, Sevilla en el segundo en el tercero Reina de Reinas, en el cuarto Sinfonía Blue en el quinto Martel, en el sexto La Periquita en el Fangal de Valencia, está dominándoles la competencia Lorca y Bet con bastante ventaja trata de avanzar ahora por la parte central Mister Bisul que corre en el segundo puesto y por la parte de afuera el caballo Bronte también tratará de atropellar Lorca y Bet dominando con mucha ventaja el segundo Mister Bisul con Bronte en pelea por el segundo puesto, pero les gana Lorca y Bet y ganó Lorca y Bet el número cuatro en el segundo Bronte, en el tercero Mister Bisul, cuarto Guaramato luego están arribando los ejemplares a la recta final, está tratando de avanzar Son Wengin por la parte interior se estrechan las posiciones en la recta final está todavía dominando el caballo Mister Gustoso viene atropellando por la parte de afuera con fuerza Luxor el caballo Luxor domina ahora toma la punta de Corangel viene presionando por fuera pero Luxor está ganando el de los aguacates de Corangel para el segundo les ganó Luxor, segundo de Corangel en el tercero viene pasando el caballo Raxan llega tercero en el cuarto Mister Gustoso en el quinto Gran Viore en Valencia, hoy jueves, entraron a la recta final está dominando el caballo de Amante de Oro trata de escaparse efectivamente está escapándose ahora Mister Caibel trata de atropellar por la parte de afuera Diamante de Oro dominando con claridad el de los Alelíes faltan 100 metros para la llegada gana Diamante de Oro con el chamo Ender Graciel y les ganó la carrera en el segundo lugar arriba Mister Caibel tercero Papá León Papá Noel luego arriba el caballo Marulanda entraron a la recta final Blaquesto dominando en la carrera Blaquesto en punta en la secta válida para el juego de 5 y 6 Montaña de Luz presiona por la parte de afuera la Llego a Montaña de Luz Blaquesto Montaña de Luz por la parte externa para venir a dominar la secta válida se defiende Blaquesto está dominando la competencia la Llego a Montaña de Luz en la número 13 y les ganó Montaña de Luz en el segundo Blaquesto en el tercero Andrés Pi por la parte de afuera luego en el cuarto Banska señora Isel las jugadas exóticas son las que más pagan te presento 4 formas de ganar en una sola carrera ganador ganas acertando el primer ejemplar en una carrera exacta ganas acertando los 2 primeros ejemplares en una sola carrera trifecta ganas acertando los 3 primeros lugares en una carrera superfecta ganas acertando los 4 primeros ejemplares en una carrera juega exóticas y gana más ganas acertando los 2 primeros ejemplares lo regalos